Música Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá Lo más flasco es Cavallo, no tiene que matar Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos Y sí que tiene, o a su amigo el presidente no le dejen los dientes Porque me vienen, menen, menen se lo gana y no hablemos de papás Y son todos, tralpicantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué ¿Qué? No ve, digan, se mantienen con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener al monopocor, tranzan, penten Y es solo una figurita el que esté de presidente Porque si esta va al posí, el que traes esos otros hijos Son todos narcos, de los malos Si te agarran con un gramo de poquete la pusieron Se viene la policía y seguro que vas preso Y así sube la balanza El precio también sube, también sube la venganza Y ahora va, y ahora qué Son todos narcos Y el presidente es el tipo que más fruta, pero tranquila Nuestra gente lleva plata del lavado Mientras no sacé la broca del loteno, manda palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le vete que cufu? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le vete que cufu? Ay, 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 ay Esa tiján Si no lo pueden postear Lo van a querer comprar por discurso Si no le sale Yo soy capaz de dar acciones a los grandes mercaderes Eso le importa Porque el perro va dejando otro perdito Que le meten ese sistema El deíto en el político No sacra Pero ese curado Sino que sea que sea de entonces el gráculo de este puto adiós el duro Esta lilita, los demócratas de mierda y los forlopas Y pinta todo narco, todo narco Todos narcos, traficantes de trámites por cadena Son descaos, para no esquear Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre Te persiguen si fumás, si tomás, si vendés Si fumás, se compró su pobre tonto para ser para comer Si tomás, vendés, compras, fumás Y váyanse todas las conchas de su madre Y ahora qué, qué no queda Elección o reelección para mí La misma vida, hijos de putas En el Congreso, hijos de puta La rozada y en todos los militares Porque ese hijo de puta Que te caga la plata En la selva se escuchan tiro Son la salva de los pobres Son los gritos del latino En la selva se escuchan tiro Son la salva de los pobres Son los gritos del latino Latinos, ellos tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder En la selva, se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos de latino En la selva, se escucha el tío Son las almas de los pobres, son los gritos de latino Latino, Latino